Cómo quisiéramos hacer y hacer maravillas, y creo que sí hemos hecho en buena parte algunos temas, sin embargo, sin los recursos, hagan lo que hagamos, será imposible. Uno de los graves problemas que tenemos como municipios, como prefectura, porque soy también consejero de la prefectura, a la prefectura se le debe sobre los 10 a 12 millones de dólares, lo cual no permite cumplir lo que todos anhelamos, la realidad rural, que es su competencia. Y no digamos al municipio de Girón, un total que se adeuda al municipio es alrededor de 959.348. Si eso nos llega, indudablemente haremos, si no llega, indudablemente no se hará. Ahora, ¿es culpa del presidente? No, ¿es culpa de esta pandemia? Sí, en gran medida. Y hay unas buenas noticias, le escuché al señor presidente en Guayaquil, que el tema del IVA en seis meses, que son casi 200 mil dólares en seis meses, va a tener que transferir a quienes nos están debiendo. Y también hay una buena noticia, que ya los municipios no transfieren los valores del IVA al Ministerio de Finanzas. Se queda ya en los municipios como un recurso líquido para seguir sirviendo. Rogales, señor gobernador, digo con todo el respeto, estos valores que se debe, está haciéndose la gestión, incluso con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con el AME Nacional, está un pedido también a la Corte Constitucional para que se derroguen estos recortes indebidos que se hizo en el gobierno anterior. Si nos echa una mano con esta gestión, señor gobernador. Por otro lado, reitero, dentro de la prefectura tenemos un recorte presupuestario sobre los 10 millones de dólares, que por el momento se hará lo que se pueda en mantenimientos viales rurales. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Salud, que nosotros, yo estoy seguro que no quiero acusar al doctor Hidrogo, nosotros mandamos ya el convenio al Ministerio de Salud, en febrero se tenía que firmar, pero hasta la fecha el Ministerio de Salud no nos ha firmado el convenio, por eso nosotros no podemos derrogar, ya dimos un primer recurso sin convenio, pero para terminar esos 10 mil tenía que estar firmado el convenio con el Ministerio de Salud y no nos ha llegado hasta la fecha. Nunca hemos dejado de aportar, se han hecho importantes mejoras dentro del hospital, todo ello. Vean, hemos seguido siempre aportando, pero yo creo que llegará el día en que el Ministerio de Salud mejore definitivamente. Hay algunos temas que ustedes manifiestan dentro del pedido, más bien yo quiero, por efectos del tiempo, estamos desde el lunes saliendo a todas las comunidades para los presupuestos participativos, allí se van a entregar las informaciones en copias, hay cosas que yo puedo hacer por los recursos del tiempo, o he oído cosas que si no hay los recursos y no hay el tiempo, serán difíciles. Hay situaciones que si definitivamente la población no está de acuerdo, tranquilamente vean, hagan una revocatoria de mandato y me voy tranquilamente a la casa. Hagan una revocatoria de mandato, yo me voy a la casa y les deseo lo mejor en cada uno de estos. Pero en todo caso, mi aspiración mientras estemos es buscar y gestionar y coordinar con las autoridades como es venir haciendo lo que podamos hacer.